Bienvenidos hoy a otra sesión de Sociología en Breve y hoy comentaré un tema histórico-político del país que esencialmente es el México post-revolucionario y el comienzo del México contemporáneo que conocen, así como han llamado algunos historiadores a la etapa del primer sexenio he comentado sobre dos autores o dos formas de explicar el sistema político mexicano por un lado Pablo González Casanova en su texto de la democracia en México en la cual pues coloca como los principales entes o instituciones que definen el sistema político a las elecciones los sindicatos, la relación del presidente y el congreso la relación del presidente con la suprema corte y los factores del poder los cabrillos regionales, el ejército, el clero y los empresarios esa es una aproximación la cual es desde corte sociológico y desde el punto de vista político otra versión más desde el punto de vista de la ciencia política generada por Arnaldo Córdoba en su texto la formación del poder político pues él analiza esencialmente cómo es que el sistema político ha ido cambiando no como una revolución de 1910 sino más bien como una reforma y ha pasado de un populismo entendido más bien como parte de un clientelismo y autoritarismo y se ha transformado en un corporativismo finalmente Arnaldo Córdoba pues sostiene que México es más un presidencialismo es decir un lugar o un sistema político donde no hay dictadura pero tampoco hay democracia y la oposición pues no es tan aceptada de tal modo que estos sexenios comentario hoy esencialmente el iniciado por o inicio del proceso conocido como el maximato con Plutarco Elías Calles y tres presidentes muy entrecomillado porque finalmente operaron bajo el mando de Plutarco Elías Calles y el recién fundado partido nacional revolucionario Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luján Rodríguez ellos tres conforman una etapa histórica en México que se llama el maximato para posteriormente ir a el cardenismo de 1934 al 40 y el inicio del México contemporáneo que es con Manuel Ávila Camacho de 1940 al 46 bien ¿qué acontece con Plutarco Elías Calles? Plutarco Elías Calles es conocido en la historia del país de México como el jefe máximo de la revolución él es el último representante de los sonorenses que lideraron la revolución de 1910 esencialmente a él se le atribuye esta frase que está entrecomillada sobre el fin de los caudillos ¿qué significa esto? que a través de las instituciones él iba a pacificar y a organizar la vida política del país que a principios de la década de los años 20 no tenía ni pies ni cabeza estaba muy muy desorganizada y no sólo eso sino que estaba llena de violencia el más violento se impone a la fuerza a través de golpes de muertes y de asesinatos Plutarco Elías Calles a través de su sexenio que en ese momento todavía eran cuatrienios determina que solamente a través de las instituciones iba a ser posible reducir o evitar la violencia por tanto el fin de los caudillos significó la construcción o la generación de una institución que decidiera quién y cómo iba a gobernar y esa institución fue nombrada como el Partido Nacional Revolucionario como dicen Molina y Rosas es el partido desde la cúpula es decir, es un partido político que viene desde la cúpula del poder y determinó mucho de las elecciones en el país durante décadas de tal modo que Plutarco Elías Calles no podía quedarse recuerden que él venía de una reelección totalmente censurada por la oposición en ese momento los revolucionarios él se reelige Obregón y es asesinado por en aquel momento se le denominó Cristero pero en realidad después los historiadores coinciden que fue más bien un asesinato en contra de la reelección no por un fanático religioso el primer presidente que estuvo ocupando el primer sexenio que se determinó con el Partido Nacional Revolucionario fue Emilio Portes Gil aquí como vemos coloco quizá los puntos más esenciales pero tengamos en cuenta que Portes Gil siempre trabajó con el mismo gabinete callista nunca hubo oposición y se le atribuye a Portes Gil haber terminado la guerra cristera una crisis económica política principalmente con la aplicación del artículo séptimo de la separación de la iglesia y el estado en el país que tuvo tintes violentos y de muerte ¿no? asimismo se le atribuye que él es el que da la autonomía al país en 1929 perdón que va a él se le atribuye el que dio la autonomía de gobierno a la UNAM en 1929 y con ello pues la UNAM se convierte en una de las primeras universidades que decide cómo gobernarse y cómo dar sucesiones y demás ¿no? es muy novedoso eso en el país no había sucedido pero sin duda su principal aportación es hacer uno de los primeros fraudes de robo de urnas y muertos incluso para dar lugar a el nuevo sexenio o nuevo presidente que fue Pascual Ortiz Rubio con Pascual Ortiz Rubio básicamente hay poco que comentar porque continuó bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles y peor aún recién fue nombrado sucesor de Portes Hill recibe un disparo en la quijada desde Palacio Nacional lo cual lo tuvo cerca de dos meses casi tres en el hospital desde ese entonces pues básicamente no pudo hacer gran cosa como presidente todo fue hecho por el gafinete callista liderado en ese momento autor Abelardo Luján Rodríguez que posteriormente tomaría el sexenio la última parte del sexenio de 1932 al 34 continuando únicamente la administración del gabinete callista esencialmente lo que vemos aquí es el designio del destino del país de la política del país por calles y Abelardo Rodríguez Luján que es el nombre correcto pues no no trabajó de una manera honesta hoy se sabe gracias a Molina y Rosas que también traficó whisky en la época en la que Estados Unidos lo había prohibido en la época de los gangsters al Capone y demás el tráfico whisky y además de que se encargó de en este punto 3 de los desaparecidos de Topilejo se encargó de censurar a toda oposición es decir ahí es una de las primeras fosas digamos gente muerta por ser opositores al régimen callista es decir que apoyaban a Vasconcelos por tanto pues es un un sexenio dividido en tres pues esencialmente en tres administradores de calles controlado más bien por fundado en la violencia fundado en el fraude como dicen muchos autores entre Molina y Rosas y por tanto la figura importante no sólo del partido sino de la política siempre fue el presidente del partido obviamente calles y su asociación y su cercanía muy entre el presidente del país y el presidente del partido entonces digamos que ese es el inicio de un partido político fundado desde la cúpula no obstante hacia 1934 las cosas cambian relativamente pasamos de un modelo donde un solo hombre controlaba la política mexicana hacia un modelo en el que prevaleció esta idea de un solo hombre fuerte pero orientado hacia intereses principalmente campesinos y respetuosos particularmente del artículo 27 es decir Lázaro Cárdenas del Río su rasgo central fue el nacionalismo revolucionario en el que dio gran importancia a la política nacional pero fundada en el corporativismo calles permitió digamos que llegara Cárdenas a la presidencia porque respondió mucho a a los intereses del recién fundado partido Partido Nacional Revolucionario el PNR pero Cárdenas pues decide dar una orientación diferente al partido y a la política por tanto comienza a tener conflictos con calles y calles para calmarlo o digamos para paliar su su forma de gobierno pues comienza a atacar a través de huelgas sindicales de los distintos grupos que lideraba y que controlaba Plutarco y las calles y un personaje en la política nacional que se llama Morones apellida Morones Morones era un líder sindical el equivalente a Fidel Velaz Morones es previo a Fidel Velaz entonces Morones ataca junto con Calles a Cárdenas a través de huelgas pero Cárdenas construye otras corporaciones como la Central de Trabajadores de México la CTM la CNC Central Nacional de Campesinos con las cuales contrarresta estas huelgas y termina expulsando incluso a calles y a Morones del país porque Cárdenas logró consolidar unas corporaciones enormes que defendían el modelo que él proponía por tanto Cárdenas se vuelve la figura central a partir de 1935 y no solo expulsa calles de Amorones sino que le cambia el nombre al partido de Partido Nacional Revolucionario pasa a Partido de la Revolución Mexicana PRM mismos colores de la bandera entre otros pero con una orientación más socialista y más nacionalista recuerden que Cárdenas también tuvo algún problema o varios problemas por haber cambiado el artículo tercero sobre la educación socialista en la cual propone que los mexicanos nos eduquemos con sentidos sociales es decir colectivo técnico y alejado de la religión esto le gustó muchas críticas incluso hubo profesores que consideraron bueno eso o fueron censurados en las escuelas la gente todavía era fuertemente católica como a la fecha pero más todavía y pues el único lugar donde la política se llevaba con más apertura digamos fue en las carpas y en la sátira política en las calles de la Ciudad de México eso que pasó con épocas de Cárdenas obviamente aquí no lo coloco pero no olviden que Cárdenas es el ejemplo de la distribución del ejido en el país que Molina y Rosas considera que es un fracaso a nivel económico es decir el ejido pareciera no funcionar productivamente en el país pero culturalmente sí mucha gente sí ha logrado establecer cultivos colectivos en el sur del país en el norte del país que será motivo de otros estudios parece que no funciona el ejido la propiedad ejidal termina siempre siendo fraccionada y vendida a inmobiliarias empresas y así es como ha crecido la ciudad y la ciudad es el país entonces pareciera que sí el ejido en el norte del país no no todos han logrado un desarrollo correcto por otro lado Cárdenas es representante mundial de la explotación petrolera y de la aceptación de perseguidos políticos de otros países entre ellos de España perseguidos por el franquismo en España y de Stalin recuerden que él le dio asilo a Leon Trost sí Cárdenas sí tiene afinidad con el modelo socialista de hecho se vuelve muy cercano de Fidel Castro y Che Guevara no obstante pues bueno hay que tener en mente que México siempre tuvo una fuerte afinidad también económica política con Estados Unidos y más allá de las los asilos políticos que otorgó la expropiación petrolera también respondió a intereses estadounidenses sí expropió terrenos y tierras nacionales petroleras pero expropió primero a las estadounidenses y luego mucho tiempo después a las europeas eso marcó gran parte de lo que llaman el bloque de América del Norte y en particular el bloque energético de América del Norte es decir en México la expropiación petrolera respondió en gran medida a la unificación y la comunión que se estableció económicamente con Estados Unidos no fue como lo dibujan a veces solo una expropiación petrolera que defendió intereses nacionales sí pero básicamente aplicó el artículo 27 constitucional que había sido postergado por distintos gobernantes entre ellos calles por tanto el sexenio de Cárdenas que es el primer sexenio completo que tiene el país pues es un parteaguas en la sociedad mexicana primero por iniciador de los sexenios completos de seis años segundo porque establece relaciones económicas y políticas muy específicas con Estados Unidos a través de la expropiación petrolera que no fue reitero un objetivo de separación total con Estados Unidos por el contrario fue una especie de acuerdo económico político donde a las empresas estadounidenses se les indemniza primero en detrimento de las empresas europeas que estaban en entreguerras previo a la Segunda Guerra Mundial y por otro lado pues Cárdenas comparte intereses socialistas no sólo de Cuba sino de distintos países y procura la llegada de extranjeros debido a la persecución en España entonces esto consolida un gobierno de gran apertura de gran apoyo económico social con Estados Unidos en el caso de Cárdenas por otro lado después de Cárdenas que como dicen los autores que he recomendado los autores a Molina y Rosas señalan que los fraudes vienen desde Plutarco y Lías Calles desde prácticamente esta etapa desde 1924 28 30 32 34 siempre han existido fraudes por supuesto la llegada de Cárdenas en el 34 tampoco es inmaculada porque no había una institución organizada que vigilara las elecciones la llegada de Ávila Camacho es más bien una decisión que toma Cárdenas y un principio que se inaugura con el sexenio de Ávila Camacho es que el siguiente presidente debe de formar parte del partido tener cercanía económico social con la revolución es decir haber participado de alguna manera en la revolución en 1910 17 o bien ser militar Calles cumplía esos requisitos estos personajes Emilio Portes Gil Pascual López Rubio y Abel Lardo Rodríguez Luján también cumplían esos requisitos Cárdenas cumplía los requisitos de ser militar y formar parte del partido así mismo Ávila Camacho ¿sale? es un principio que se inaugura con el sexenio de Ávila Camacho ahora bien ¿cuál es la cualidad del sexenio de Ávila Camacho? un término que dicen los historiadores utilizó en su primera toma de protesta que fue la unidad nacional con esto dicen los historiadores básicamente lo que quiso decir es que todo el partido nacional revolucionario con Calles luego el partido de la revolución mexicana con Cárdenas se iba a convertir en el 45 en el partido de la revolución institucional de tal modo que él organizó una reunión de todos los expresidentes entre ellos Calles Ortiz Rubio Cárdenas entre otros haciendo referencia que ellos iban a ser los fundadores de una nueva institución o macro institución que determinaría el origen y el andamiar de la política por tanto consolidar el partido de la revolución mexicana en el 45 es quizá la principal aportación de Avila Camacho él es el que inaugura este modelo y a su vez continúa con el corporativismo ahora en forma de instituciones de salud la fundación del Instituto Mexicano de Seguridad Social el IMSS en el 43 determinó mucho de cómo es que los trabajadores los sindicatos las empresas iban a trabajar directamente con el partido a través de los servicios de seguridad pública o después llamado de la guerra después de la guerra llamado estado benefactor ellos inauguran este modelo y en términos sociológicos se consolida lo que después llamaron corporativismo es decir el estado se vuelve toda una corporación que controla todas las instituciones y por tanto no hay problemas políticos y económicos esto en términos del papel o dichos suena muy coherente los trabajadores la sociedad va a tener beneficios a través del IMSS a través del trabajo a través del sindicato por tanto no tienen por qué haber discusiones en cuanto al cambio de poder o elegir a los siguientes gobernantes a través de la institución en este caso el partido en la revolución institucional no obstante comienzan a sufrir conflictos a surgir conflictos por distintos caciques por delincuencia por corrupción de hecho en la época de Ávila Camacho comienzan a surgir los partidos de oposición y el primero es y aunque usted no lo crea es el partido de acción nacional que en algún momento emerge como seguidor del modelo nazi que tuvo aceptación en Estados Unidos y en México antes de la guerra de la segunda guerra mundial el modelo del nacional socialismo se veía como una especie de organización económico política que beneficiaba una gran cantidad de personas a través de de esta corporación llamada partido y de hecho Henry Ford tiene una foto con Hitler el papa de aquel entonces pio décimo si no me falle la memoria también tiene una foto es decir a Hitler se ve como un dirigente fuertemente organizado y administrativamente muy firme y eso tuvo efecto en muchos lugares del planeta y entre ellos de México para mayor información les recomiendo mucho que busquen en internet este ensayo de Rafael Barajas un crítico y caricaturista mexicano Rafael Barajas el fisgón y donde estudia y demuestra como personajes como Vasconcelos como Gómez Morín y los fundadores de del pan que entre ellos figura un tal Luis Calderón Vega con cierta cercanía familiar con ya saben con Calderón y demuestra como una revista que se llama Reacción proliferó esta idea de que el país debía de tener una oposición crítica de una posición diferente a la que estaba en ese momento en el país incluso en el propio texto los autores Molina y Rosas pues señalan como Gómez Morín tiene frases que pues bueno empatarían muy bien en esta época con algunos seguidores del del pan por ejemplo Gómez Morín menciona esto es en la página 169 del texto Molina y Rosas era hace una vez México volumen 3 dice Gómez Morín en la Fundación de Acción Nacional no no es cierto que los males que aquejan a México sean una parte ineludible del destino nacional derivan de actos positivos o de omisiones del Estado derivan sobre todo de nosotros mismos de todos los mexicanos de esa especial psicología contra la cual debemos de luchar que nos hace resignarnos ante la falsa fatalidad de los acotecimientos al parecer Gómez Morín y todos estos fundadores eran esencialmente anti-mexicanos esta idea de que nosotros tenemos una psicología particular está despreciando la cultura nacional y esto se cuece vamos a decir o se conforma en un contexto donde no había posibilidades de existir otra crítica económico-política pero desde el inicio y habrá que analizar muy bien lo que propone Rafael Barajas es que el PAN tiene esta idea anti-mexicana es decir que no quiere efectivamente que esté el PRI es muy obvio pero tampoco quiere a los mexicanos del sur indígenas y de culturas milenarias la cual nos distingue entonces es cierto en gran medida lo que dice dos autores Molina y Rosas tres autores Molina y Rosas junto con el Fisgo en el PAN tiene una raíz antinacionalista y la cual traduce en forma de partido político que como sabemos defendió el neoliberalismo a ultranza en algún momento no obstante no solo con esta especie de oposición que es el PAN con Gómez Morín hay un personaje del mismo partido revolucionario institucional llamado Herminio Ahumada que responde el cuarto informe de Ávila Camacho señalando a los falsos revolucionarios Herminio Ahumada era un antiguo militar de la revolución pero que no tuvo oportunidad el grupo en el poder y contestó como jefe del legislativo ese informe de gobierno en el cual aplaudían todo el mundo como buenos borregos que eventualmente educan ciertos partidos políticos tricolores y Ahumada es destituido por ese señalamiento público y crítico pero a su vez comienza una reorganización del ejército que lo quitan o lo aíslan políticamente del gobierno previo a esto el ejército si podía participar sin ningún problema generales y coroneles en la política a través del partido pero a partir de esta situación se prohíbe y se aísla y comienza toda una profesionalización del ejército desde 1934 de hecho de ahí mi argumento que el ejército mexicano pues es joven en comparación de ejércitos de otros países particularmente de Europa que son ejércitos de muchos más años el ejército mexicano como ejército como lo conocemos hoy apenas tiene 75 años no llega a los 100 o poco más de otros ejércitos en el planeta y con Ávila Camacho se le quita esta posibilidad a los militares de participar directamente en la política finalmente la política nacional con Ávila Camacho aunque él es muy pacifista y aísla al ejército de la política Antonio de Lama y Rojas es el último personaje que realiza un atentado directo contra el presidente en Palacio Nacional le dispara quemarropa y pues bueno ya se acostumbraron medidas de seguridad para el presidente y pues bueno sale ileso afortunadamente para él pero según los historiadores es el último atentado que ha tenido un presidente en funciones el primero bueno hay muchos pero de la época moderna fue el de Pascual Ortiz Rubio en épocas de Calles del Maximato y el último fue con Ávila Camacho por último la política internacional de Manuel Ávila Camacho sin duda fue la participación y la de nuevo refrendando la comunión económico política con Estados Unidos a través de la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial como recordarán a raíz del hundimiento de dos barcos petroleros potrero llano y faja de oro en el Golfo por supuestamente que tampoco está muy bien probado submarinos alemanes que estaban por acá bueno en el Golfo de México y esta participación pues es quizá la única que tuvo el país en la guerra en las guerras mundiales y pues consolidó la unión económico política y militar después de Estados Unidos y México después de ello dicen los historiadores Molina y Rosas que paradójicamente comienza uno de los primeros acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos que es el de los braceros que los internacionalistas conocen bien es decir los braceros es el inicio de la larga vida y tradición económico política que tenemos México y Estados Unidos con la migración como ustedes saben actualmente llegamos a prácticamente 50 millones de mexicanos en México estadounidenses en el territorio que ellos llaman Estados Unidos y pues económicamente dependemos y ellos dependen de nosotros de esa migración por tanto el inicio digamos el origen de esos conflictos a veces y acuerdos en ocasiones entre México y Estados Unidos de la migración comienza con Ávila Camacho después de la guerra como ustedes pueden ver y asociado fuertemente a cuestiones económico políticas pues bien básicamente es lo que quería comentar hoy y y y y y y y y y Gracias por ver el video.